¡Suscríbete al canal! Y pasando ya de lleno con la información, resulta mis queridos amigos que se descubre y se logra la detención de un arsenal en Jalisco. Un arsenal que estaba a completa disposición del gobierno ladrón Enrique Alfaro Ramírez, así como centros de reclutamiento completamente forzados dentro del mismo estado de Jalisco. Vamos viendo la siguiente información. Esto ocurrió en Tuxpan, Jalisco, hace ya algunos días. Los elementos del ejército mexicano decomisaron un arsenal en un domicilio de Tuxpan, Jalisco, donde decomisaron 30 productos bélicos de carácter largo, 7 cortos, más de 6.000 cartuchos, 335 cargadores, 33 chalecos y 4 artefactos que hacen kabum y que son creados de manera artesanal. El armamento fue detenido en el interior del inmueble cuando el personal de la Secretaría de la Defensa Nacional, así de reconocimientos terrestres, localizó el equipo bélico, por lo que procedió a acercarse al lugar y dio aviso a las autoridades competentes. Luego de obtener una orden de cateo, representantes de la Fiscalía General de la República, con apoyos de elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, ingresaron al lugar donde aseguraron los objetos señalados. El arsenal asegurado fue presentado ante el Ministerio Público de la Federación, con sede en Ciudad Guzmán, también en el mismo estado de Jalisco. Esto es parte de lo que ya se encontró, de lo que ya se detectó dentro del estado de Jalisco, pero no nada más es este arsenal que el gobernador Enrique Alfaro Ramírez estaba encubriendo. También son campos y centros de reclutamiento de manera forzada. Vamos escuchando esta nota informativa, vamos viendo esta información también. Es un territorio controlado por el cártel Jalisco Nueva Generación, liderado por Nemesio Oseguera Cervantes del Lencho. Y es un territorio que, de acuerdo con los pobladores, se ha convertido en una zona de terror. Las cuevas de Comanja de Corona se ubican en una zona montañosa entre la frontera con los estados de Jalisco y Guanajuato. Y son las guaridas que los sicarios del cártel Jalisco Nueva Generación utilizan para esconderse, pero también las utilizan como campos de reclutamiento forzado. La zona es estratégica para la ruta de droga. Los cerros y las cuevas de Comanja, así como la Sierra de Lobos, están pegadas al estado de Guanajuato y se encuentran a menos de 20 minutos de la ciudad de León, por lo que tienen dos rutas de escape hacia Jalisco o hacia el estado de Guanajuato. Los pobladores saben que ahí se ocultan los criminales, pero no solo eso, sino que utilizan esa zona inhóspita para instalar campos de reclutamiento forzado. Primero levantan a jóvenes para después someterlos a diestramientos para utilizarlos en los laboratorios de drogas o como futuros sicarios al servicio del cártel Jalisco Nueva Generación. El testimonio de una madre publicado en un reportaje del semanario Proceso, cuyo hijo desapareció desde hace meses en Lagos de Moreno, da cuenta de la violencia y temor con el que se vive en esa región. Maribel Ramos relató a Proceso que desde el 4 de agosto no sabe nada de su hijo de 15 años. Ese día salió con tres amigos que regresaron dos días después, pero no quieren hablar ni decir nada sobre el paradero de Mauricio, su hijo. Yo creo que ahí tienen a mi hijo, le dijo al medio citado. Los habitantes de la comunidad saben lo que pasa en los cerros de Comanja. La angustia crece entre los familiares de los jóvenes que desaparecen en Lagos de Moreno porque posiblemente su familiar se encuentre en ese lugar. Pues esta es parte de la información con respecto a estos centros de reclutamiento. Dentro del estado de Jalisco que evidentemente son avalados y existen bajo el conocimiento de autoridades estatales. Esto es como el secreto a voces dentro del estado de Jalisco. Y si es secreto a voces y si es conocido y si se sabe de este tema y hasta el momento las autoridades no han hecho gran cosa por frenar este tipo de problemáticas en el estado de Jalisco es porque hay intereses bastante, bastante salidos al aire de parte del gobernadrón Enrique Alfaro Ramírez. Recientemente también, y cabe resaltar, los incautamientos o los grandes golpes del crimen organizado son de parte de la Secretaría de la Defensa Nacional, son de parte de la Guardia Nacional o son de parte de la Marina. ¿A qué voy con esto? A que los cuerpos del estado de Jalisco no están dando ni un solo resultado y no le están metiendo ningún fregadazo al crimen ni la delincuencia organizada porque sabemos que la orden del patrón que vive en Casa Jalisco es otra completamente distinta. Aquí vemos cómo también se decumisó un laboratorio en Ameca con más de 80 litros de estupefacientes sintéticos. Al realizar acciones de patrullaje en inmediaciones del poblado Laguenillas en el municipio de Ameca, Jalisco, elementos presten mucha atención del ejército mexicano, estamos hablando de algo federal, no de algo estatal, descubrieron un laboratorio en cuyo interior se encontraban poco más de 80 litros de estupefacientes químicos y aquí da el nombre, cuyo valor en el mercado de consumo de este estupefaciente supera los 20 millones de pesos. De acuerdo con informes de la Secretaría de la Defensa Nacional, Sedena, dicho operativo se efectuó en el marco del Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 y para contribuir a la Estrategia Nacional de Prevención a Adicciones Juntos por la Paz, en la que se identificaron 5 tintas de plástico con una capacidad de 50 litros, que en su interior contenía masa blanca conocida como queso, además de 4 tambos con la leyenda de... bueno, ahí están viendo ustedes qué es lo que estaba escrito. También se ubicaron 15 cajas con la leyenda aluminio y 7 bolsas con la leyenda aluminio. Además, 2 contenedores con la leyenda acetona, 3 alambiques, 7 reactores, 50 galones de 20 litros con esta también, esta otra leyenda, 80 costales y 25 kilos con sosa cáustica y adicionalmente 14 tambos con 200 litros con la leyenda potasio, 20 tanques de gas, 3 secadoras manuales y un tambo con 200 litros de gasolina, materiales e insumos que fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República para la correspondiente apertura de la carpeta de investigación y el deslinde de responsabilidades. Con estas acciones, el Ejército y la Fuerza Aérea Mexicanos mantienen su compromiso para contrarrestar las actividades de los grupos delincuenciales, evitando que este tipo de sustancias adictivas lleguen a la juventud mexicana y afecte su desarrollo integral, de acuerdo con un comunicado de prensa en el que también se agradece la colaboración de la ciudadanía por su apoyo al denunciar actividades ilícitas de manera anónima y confidencial a los teléfonos y también a los correos electrónicos. Se está agradeciendo a la ciudadanía, no se está agradeciendo en ningún momento a la entidad estatal, no se está agradeciendo en ningún momento una colaboración o una duplicidad por el combate al crimen ni la delincuencia organizada. A ver, no hay que hacernos tarugos. Se están incautando, se han incautado estas cantidades de estupefacientes, se han incautado también productos bélicos y ya se destapó la ubicación de un centro de reclutamiento forzado en el estado de Jalisco. Y ante estos hechos, el gobierno ladrón está ausente. ¿Y por qué está ausente? ¿Y por qué está callado? ¿Y por qué no se ha pronunciado? Porque quiere evitar salir más embarrado de lo que, por supuesto, ya está con toda esta temática por sus nexos bien conocidos con el crimen y la delincuencia organizada. Yo soy Carolina García de la Unidad de Investigación de Patria 24-7. Recuerden suscribirse a nuestro canal, activar la campanita para que estén al pendiente de los contenidos que generamos para todos ustedes. No olviden dejarnos su opinión en los comentarios y seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Gracias!